Hola, en este vídeo os explicaré cómo matricularse para los exámenes náuticos de PER, patrón de yate o capitán de yate en Andalucía. Nosotros concretamente lo vamos a hacer en Málaga. El proceso no es demasiado complicado, pero hay que seguir los pasos en el orden correcto. Para empezar, se hace todo en Internet. Si no tenéis certificado digital, supongo que no tendréis, tendréis que imprimir los documentos y enviarlo a Instituto Andalucía de Deporte en Málaga, si os examináis en Málaga. Vamos a la página de Instituto Andalucía de Deporte, suficiente con que busquéis en Google IAD y la primera que os sale, apuntadlo a Instituto Andalucía de Deporte. De todas maneras, os dejaré el enlace en las notas del comentario del vídeo. Vamos a titulaciones náuticas, convocatorias de exámenes, y ya veremos las convocatorias, aquí está el horario y vemos la inscripción de exámenes. Este texto básicamente dice paso a paso lo que tengo que hacer de manera un poco más sencilla que este vídeo. Primero, hay que sacar un modelo 46, que es el pago de las tasas, rellenáis vuestros datos personales, ahora lo vemos, lo imprimís y lo pagáis en un banco. Segundo, una vez hecho eso, podemos hacer la inscripción en sí. Vamos a empezar con el modelo 46, pulsamos en el 46. En la siguiente página, escogéis modelo 46. Si necesitáis instrucciones como hacerlo, que supongo que después de ver ese vídeo no hace falta, voléis verlas aquí, pero nosotros pulsamos en modelo 46. Esto es la página a la que tenéis que llegar. El formulario, a partir de obligado de pago, rellenáis vuestros datos personales. Y estos datos aquí abajo, que ahora lo vemos. Aquí seleccionáis autoliquidación, podéis poner el comentario que queráis. Entonces, recomiendo, por ejemplo, examen PER, nosotros no vamos a examen de Málaga, Málaga, abril 2016. Fecha de devengo, el día que es hoy, 1 del 3, 2016. Total ingresar, donde sé cuándo son las tasas. Entonces, vuelvo a la página de la convocatoria y más abajo veo tasas aplicables para convocatorias. Patrón de la acción básica y EPER, 48,29. Ponemos 48,29. No os equivoquéis, en las tasas es muy importante. Código territorial, sin tener que saber lo que es, al igual me venía aquí. Código territorial, TU2902. Básicamente estoy diciendo que paguen a la Consejería de Turismo, Instituto Andaluz de Deporte. Se os rellenará aquí cuando pase a la siguiente casilla, Instituto Andaluz de Deporte. Concepto de pago, igual, viene aquí, concepto de pago, 0009. 0009. Y seguimos. Si queréis comprobar que está hecho bien, concepto de pago, abrís aquí, derechos del examen para gobierno, embargaciones de recreo. Perfecto, lo que queremos. Todos los demás los dejáis en vacío. Y pulsáis, validar. Nos aparecerá arriba una opción, al ingresar, todo bien. Y vamos a pulsar imprimir. Pago telemático sería si queréis pagar por transferencia, pero esto es caso general. Os aparecerá el formulario de las tasas. Si lo vemos abajo, aparecen tres veces el mismo formulario. ¿Por qué? Una vez que lo imprimo, tengo tres copias del mismo papel. Voy al banco para pagarlo. En el banco, ellos me sellan las tres copias que las he pagado. Se quedarán con la última que aquí arriba pone talón de cargo. Luego, yo me quedaré con la siguiente, que es para el interesado, que soy yo. Y el último papel, que es para la administración, ejemplar de la administración, aparece aquí. O es el que tenéis que enviar al Instituto Anos Deporte. Este modelo me lo dejaré abierto. Una vez que lo tenga impreso, lo tengo al lado, porque necesitaré este número aquí. Este número aquí, debajo del código de barras, este aquí, lo necesitaré para el siguiente paso, para rellenarlo en la solicitud de inscripción en el examen, que es lo que vamos a hacer ahora. Para seguir con proceso, porque todo esto, habéis imprimido las tasas, pero todavía no os habéis matriculado. Para hacer la matrícula, tengo que volver otra vez a la página del IAD y seguir este paso. He hecho paso 1, 2 y 3. Y me falta paso 4. Acceso a oficina virtual. Igual, aquí me recuerdan, hay que tener a la vista el número, debajo del código de barras, del impuesto 46. Me lo dejaré aquí abierto, vosotros lo tendréis al lado impreso o lo que sea. Selecciono, primera convocatoria, vamos a ir a abrir, sin certificado digital. Una vez aquí, me puedo leer todo el comentario, pero lo que necesito es realizar el trámite sin certificado digital. Pulsamos y me pide que indique mi DNI. Una vez he metido mi DNI, encontramos, solamente podemos hacer un trámite disponible, que es pruebas teóricas para titulaciones de náutica de recreo, primera convocatoria. Pulso aquí y pulso otra vez debajo en la línea azul para acceder al trámite. Aquí me da un código de gestión, si os lo queréis apuntar bien, no hace falta para nada realmente, a no ser que os dejéis a mitad y volvéis mañana. Inicio de trámite, lo que queremos hacer, iniciar trámite. Es lo único que tenéis que pulsar aquí. Se os abre otro formulario muy parecido al de las tasas, donde otra vez, como estamos en Andalucía, hay que rellenar datos personales, los mismos que habré llenado antes. Aquí os piden un poco más, os piden el género y una fecha de nacimiento. Todo lo demás igual que en el formulario de las tasas. Confío que sepáis rellenar esto. Autorización de padre, no hace falta si no sois menores de edad, que para PER no podéis serlo. Y lo que es importante, número 3. Aquí, convocatoria a la que será se presentarse. Vamos a presentarnos. Aquí escogéis si queréis presentaros en Cádiz, en Málaga o en Sevilla. Nosotros vamos en Málaga a patrón de embarcaciones de recreo, primera convocatoria. Cuidado que hay otro que es reducido, ese solamente para lo que ya tienen el PNB. Nosotros vamos a ir a patrón de embarcaciones de recreo. Si os queréis examinar para patrón de yate o capitán de yate, escogéis patrón de yate o capitán de yate. Por supuesto, patrón de embarcaciones de recreo. Y a continuación me piden número de modelo 46, aquí. Que es precisamente este número que aparece aquí, enterito. Incluso, podemos copiarlo y pegar. Si lo tenéis en papel lado, lo tenéis que teclar manualmente. O asegurad que el número este está bien. Es muy importante. Dispone de la titulación requerida expedida por la comunidad autónoma. ¿Eso qué es? Eso simplemente es para patrones yate o capitanes de yate. Los que vais a examinaros del PER lo dejáis tal cual vacío sin rellenar. Lo que se os vaya a examinar de patrón de yate o capitán de yate, se supone que para patrón de yate ya tenéis que tener el título de PER. Y para capitán de yate, el título de patrón de yate. Aquí tenéis que escoger de dónde tenéis vuestro título anterior. Si os sois para capitán de yate, por ejemplo, yo tengo que tener un título de patrón de yate de la comunidad, la que sea. Andalucía, Comía Valenciana, Madrid, si lo tenéis de la María Mercante directamente, aquí os escogeríais. Pero repito, solo en caso de que os vaya a examinar el patrón de yate o capitán de yate. Asegurad, mirad vuestra tarjeta porque os sueleis equivocar aquí. Bien, nosotros vamos al PER y lo dejamos vacío sin selección nada porque no tenemos que tener ninguna titulación anterior. Lo último que nos falta es poner aquí, en Marbella, al día 1 del marzo del 2016, ponéis vuestro nombre, por ejemplo, Juan García, y le dais a guardar. El formulario se ha guardado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué os habéis matriculado? Todavía falta un paso. Pulsáis en volver y veis que tenéis el trámite para completar. Simplemente hace falta pulsar este botón grande que pone finalizar. Yo no lo voy a pulsar porque una vez que lo pulse, me hubiera matriculado con datos falsos y no quiero hacérselo a la Junta Andalucía. Una vez que pulséis finalizar, el trámite habrá terminado y simplemente vais a ver esta misma ventana con una opción que os pone visualizar. ¿Por qué? Porque yo necesito imprimir el formulario. En vez de finalizar, va a aparecer aquí visualizar. Lo pulsaréis y os aparece una cosa parecida a esto de las tasas. Es un PDF con una hoja nada más que es la solicitud de inscripción. Al pulsar aquí en el finalizar ya lo habéis inscrito. Pero hace falta, como no tenemos certificado digital, hace falta imprimir esa solicitud, firmarla manualmente, a mano, meterla en un sobre junto con la copia esta de ejemplar para administración que habéis pagado previamente en el banco y está sellada por el banco desde que está pagada. También la tenéis que firmar aquí abajo, por cierto. Estos dos papeles los metéis en un sobre y los enviáis a Instituto Andalucos Deporte en Málaga. La dirección, os va a dejar en comentarios, es Avenida Santa Rosa de Lima, número 5, 29007 Málaga. Lo podéis poner, atención, departamento de Náutica. Esa carta recomiendo que la enviéis por correo certificado para que tengáis un recuerdo de que se ha enviado dentro del plazo. Por si hay un problema, podéis demostrar que lo habéis enviado dentro del plazo. El plazo para la primera convocatoria termina el día 3 de marzo, entonces tenéis que mandarlo antes. Para la siguiente convocatoria, ya más adelante. Los plazos y los detalles lo tenéis todo aquí en la página del Instituto Andalucos Deporte en el calendario. Primera convocatoria, el fin de plazo, día 3. Segunda, día 9 de mayo. Y tercera, 10 de 10. Aquí son las fechas del examen. Con esto, creo que es suficiente y que me he explicado más o menos bien para que podáis hacer todo la matrícula correctamente. Si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, podéis contactarnos en la Academia CESMAR, en nuestra página web, que es AcademiaCESMAR.com. Nos contactáis a través de nuestro formulario de contacto y os podemos responder. Para nuestros alumnos, los atenderemos en persona. Muchas gracias por la atención y que tengáis suerte en los exámenes.